¡Por Dios! ¡Angelo, ¿qué te pasa? Yo quiero, mamá, yo quiero, mamá. Angelo, no me va a alcanzar el dinero, compórtate, por favor. Que yo las quiero. Eres mala, eres fea. Angelo, Angelo, por favor, compórtate, Angelo, por favor. Si fuera mi hijo, un par de correas solo tengo disciplinado. Cábrame. Cábrame, por favor. Cábrame. ¿Qué me miras? Lo tiene muy consentido por ser especiales. Por madres como usted, los jóvenes de hoy se escaldrilan. ¿Y ahora cómo pago todo esto? Niña, perdón. Así como te digo, amigas, qué vergüenza que me hizo pasar sin tener que hablar con Juan Francisco. Ya, vuelvo. ¿Cómo voy a comer con mis amigos? No me esperes. ¿Y este niño que se le metió al diablo? Solo avisa y ya no pide ni permiso. Qué coraje que me hace dar. Son quince. Aquí te faltan dos dólares. ¡Ey, guardia! ¡El niño se va sin pagar! ¡Ey, muchacho! ¡Espera ahí! De aquí no te bebas. Hasta que lleguen tus papás. ¿Y la policía? Le devuelvo todo, pero no llame a nadie. ¡Atento, atento! Necesitamos un patrullero en el supermercado Roca Brut. ¡Sí, supermercado Roca Brut! ¡Gracias! Vete, vas. ¿Qué quieres? ¡Para, muchacho! Ángelo, mi hijo, por amor a Dios. ¿Qué te está pasando? Buenas tardes, señores. Soy Juan Francisco Fernández, papá de Ángelo. ¿Me podrían explicar, por favor, qué es lo que está pasando? ¿Qué hizo mi hijo? Lo que sucede es que él no tuvo dos dólares para pagar esto. Y como no tenía el dinero, salió en huida. ¡Pañales! Susana, te voy a quitar la custodia de nuestro hijo. No es posible que me enseñes este tipo de cosas. ¡Educación le estás dando a nuestro hijo! ¡Oh! Tranquilo, señor. Prácticamente esto lo determinará un juez. Fuera de eso, sería responsabilidad de ustedes dos. Voy a pagar el dinero que está pendiente. La verdad, no sé qué es lo que está pasando. Hace unos días él estaba bien. Que sea la primera y última vez que permito este tipo de actos. Prácticamente, si ustedes siguen cometiendo este tipo de educación, su hijo va a tener graves consecuencias, tanto para ustedes como para su hijo. ¡A mí no me vas a hacer pasar este tipo de cosas! Vamos, por favor. Vamos, Ángel, por favor. Vamos. Gracias, papá. Aquí, aquí me deja, señor. ¡Ya! Papá, me quiero quedar. ¡Déjalo! O llamo a la policía. ¿A la policía? ¿Para qué? ¿Para que lo meta preso por todas las cosas malas que ha hecho? No se me lo lleven a mí, le digo a la guarda. Señora, Josefina. ¿Y usted, quién es? Otra razón más para llevármelo conmigo. Jamás has cuidado de nuestro hijo. Por eso él hace muchas cosas malas. ¡Ya basta! Ey, yo también quiero hablar. La conocí a lo que mi mamá me pidió. Quedó de la basura, yo intenté ayudarla. Pero ella no pudo caminar, así que cuando pude subirla al carrito, la llevé hasta su casa. Es que eres un angelito de mi guarda. Él me ayudó a conseguir esta silla de ruedas. Y el día que me porté mal en el supermercado, la señora Josefina pudo robarse unos pañales para ella. Es que yo vivo sola. No tengo quien me ayude. Tuve que llevarme los pañales porque necesito asearme. Sepan comprenderme, por favor. Ángelo, hijo mío. Encuentro palabras para disculparme contigo y con tu madre. Hijo, ¿por qué no me dijiste nada? Es que pese que no me iba a creer. Señora Josefina, no tenemos tanto dinero. Pero nuestra predisposición para ayudarla es muy grande en lo que usted desee. Podemos ir a recargar la casa de la señora Josefina todos juntos como familia. Susana, dejemos nuestras diferencias a un lado por esta noble causa. Claro que sí. Vamos. Josefina, todo va a estar bien. Yo por allá vivo. Con demasiada frecuencia subestimamos el poder de un buen acto de caridad. Una caricia, una sonrisa, una palabra amable, un oído atento, un cumplido honesto o el más mínimo acto de cuidado. Todos los cuales tienen el potencial de cambiar vidas.